Muchas gracias Margarita, ahora le pedimos a los señores Juan Correa, al señor Carlos González, representante del estado de Florida, centro paraguayo en Miami, de West Palm Beach. Hoy venimos a presentarles nuestro cordial y caluroso saludo, en nombre de otro centro, centro paraguayo de Palm Beach, que fue fundado hace 7 años, con el propósito de promover, difundir el arte y la cultura paraguaya. Es un centro de información y de apoyo a la comunidad. Organizamos eventos sociales, creamos programas de ayuda económica en situaciones de necesidad. Por ejemplo, hemos aportado recursos para las víctimas de cualquier recordado incendio del supermercado ecuabalaño. Ayudamos a personas con cáncer, personas con necesidad. Diversas circunstancias nos han impulsado a convertirnos en ciudadanos de esta generosa nación, que nos ha colijado y dado la oportunidad de crecer en todo sentido, por lo cual estamos muy agradecidos. Aún así, asentándonos de que el destino nos lo desvará, nunca nos hemos dejado de amar y sentir nostalgia por la tierra que nos vio nacer. Es doloroso que al visitar nuestra patria querida, seamos tratados como extranjeros. Por eso, y con todo respeto, y de lo más profundo de nuestros corazones, le solicitamos que podamos mantener y no perder nuestra nacionalidad nativa. Ya se ha hablado muchas veces sobre ese tema, pero las razones fenéticas no han sido pronunciadas de esta manera. La región paraguaya se vería favorecida a recibir compatriotas que desean invertir en la economía del país. También, es una forma de motivar a los paraguayos suamericanos a tomar residencia y apoyar el sistema económico de la nación. Por esta y otras razones, conservar la ciudadanía paraguaya es un beneficio para todos. Los individuos que deseamos volver a nuestro querido país, para la República del Paraguay, que recibiría un flujo de aporte económico, experiencia y conocimientos adquiridos a través de los años. Y como muchos de los países del hemisferio que ofrecen ese privilegio de ciudadanía, nosotros también esperamos su consideración al respecto. Bienvenido sea usted, y le deseamos muchos éxitos y sugestiones ante las Naciones Unidas. Apoyamos el cambio que está promoviendo su gobierno. Ojalá le sea posible erradicar la corrupción que es un mal que corrogue al país, y a los culpables que sean castigados con todo el vigor de la ley. Rogamos a Dios que él le conserve siempre con mucha salud, para llevar a cabo la difícil tarea que le espera e ilumine su mente en momentos de tomar importantes decisiones en el bien del sufrido pueblo paraguayo que tanto lo necesita. Muchas gracias. Excelentísimo señor Presidente de la República de todos los paraguayos, don Fernando Lugo. Excelentísimos señores ministros, distinguidas personalidades que componen su comitivo. Señor Presidente, yo les traigo el saludo. El fervoroso apoyo para su gestión como nuestro querido presidente de ese bello Paraguay. Y desde luego, estamos en la etapa más difícil de la situación política, social, moral y cultural en nuestro país. Porque verdaderamente ahora comienza la transición, señores. Y desde luego, que con nuestro apoyo, el señor Presidente y su grupo de trabajo harán posible la tanta vez prometida palabra que solemos escuchar, vamos por el cambio. Vamos por el cambio. Cojan a él lo mitad ya que le corta a las cambios. A las cambios, cuando depende ya de él. A las cambios, cuando depende ya de él. A las cambios, cuando depende ya de él, no lo de él. A lasками, cuando cuenta ya de él, no. A las tror has Kanguás, días y día. La paz más fácil que no digan. Ah, no, no hay periodistas de timores, no sé si simplemente de él. Losámeros que no la más te han convertido la타�esa. O sea, nuestro del año índole ob imposing a laiments rather than to say to say as to say, A las cambios, por el día instrujo, para la documentary, los Doll Santana, los N internacionales granosres del PerationX, ya no es sincero que no año ni de escuela por otro lado señor presidente yo también personalmente digo que ahora es la reconstrucción de nuestro país usted lo va a reconstruir señor presidente con todo este grupo de trabajo del cual también nosotros queremos ser partícipes queremos también que el pueblo sea gobernante señor presidente así es que ese hermano no es un poco seco de asunto coa a la leyureta a la mitad a toda la gente que integran el gobierno ya es a la mitad por más que se aceran oye pede ya no es honesto que no esto paquen a la inmunidad porque la inmunidad o hay de o hay la monda cuando hay por la inmunidad o cuando hay por el mundo hay la monda señor presidente por miami florida le tenemos nuestro apoyo total en sus gestiones y queremos que cuente con nosotros a la hora que sea y cuando sea porque si confiamos en usted señor presidente dejamos de confiar en los trapos confiamos en la sociedad paraguaya en conjunto que todos los políticos la clase social deportiva cultural todos juntos agregamos grande en nuestro país cierto cierto yo creo que aquí en Nueva York yo sé que hay por lo menos 40 a 50 mil personas por lo menos al parecer eso es que hay por lo menos que no se asignan porque la gente me ha indicado no se asignan ni las lag no se asignan sin su comitiva, a los queridos hermanos paraguayos de Nueva York que hicieron posible todo esto, a la señora directora me toca felicitarle doblemente por ese valor altruista, por ese espíritu de patriotismo, por ese espíritu de progreso, porque mi tala es vos, señora directora. Señor presidente, ayúdese en el pete y favor a la opacue o asunto coa, hoy me tengo cuñacaray licenciada María Eugenia Hueroa pete y proyecto mío de la Cerdandéa y napea o Florida de ahí, hoy me tengo de Valle, Reinaldo Britos, San Pedro del Paranaguá, mi querido presidente. Muchísimas gracias y adelante pueblo paraguayo.